Saludos para todos los hondureños que ven en todas partes del mundo esa página de San Pedro Sula, la mejor de Centroamérica. Yo diría Luis, de todo el mundo, porque los sanperanos que nacimos en esta ciudad, pues sentimos ese cariño profundo por esta ciudad que queremos ver lo positivo, lo alegre, lo mejor de nuestra ciudad. Y usted está haciendo un gran trabajo a través de esta página que enaltece sin presupuesto gubernamental, municipal, nada más con el esfuerzo y el cariño que como todos los sanperanos, usted Luis Jiménez lo está haciendo a través de esta bella sección, San Pedro Sula, la mejor de Centroamérica. Los felicito. Freddy, ¿en cuántos medios de comunicación ha trabajado? Bueno, mi etapa laboral prácticamente la he hecho en todos los medios de comunicación. Yo comencé en Canal 7, el desaparecido Canal 7 de San Pedro Sula, que ustedes me acuerdo que usted también ha de haber disfrutado y los hondureños saben, en la zona norte, Canal 7, con el ingeniero Ovidio Ursina. Y luego ahí mismo con don Gabriel García Ardón, uno de los periodistas e insignes que va a cumplir 50 años de estar al aire. Ahí don Gabriel me abrió las puertas y prácticamente como periodista, él me dio los primeros pasos para que yo comenzara en esta ardua carrera del periodismo, de telediario, pase a diario la prensa, de la prensa. Seguí en la universidad, luego a Canal 2, Vika Televisión, cuando era de la SICAFI, luego a Canal 6, luego a Canal 11, para el Mitch, luego a Telenisa, Canal 63, que lo cerraron con Renato Álvarez. Luego de ahí a Canal 5, donde estuvimos 10 años, de Canal 5 Telenoticias, ahí con Mayra Navarro y también Rosana Guevara. Hemos también estado en otros diarios tomando fotos como la prensa, fui fotógrafo de diario a la prensa en esos periodos. También he participado en radios, en la Radio San Pedro, en Radio El Mundo y revistas varias. O sea que mi mundo laboral ha sido eso y pues lo que se adquiere nada más que el pueblo lo conoce. Es fama, porque es una profesión de vocación, de servicio, así como lo que está haciendo usted Luis Hebachlan, que lo hace por ese cariño, ese amor que hace a Honduras. Ese cariño que le tiene a San Pedro Azul a través de su página Luis. Actualmente está con Telediario. Bueno, volvimos al ciclo de Telediario. Hace 34 o 32 años, cuando comenzamos ahí con don Gabriel García Ardón como camarógrafos, volvimos a hacer ese ciclo ahora que don Gabriel está a punto de cumplir 50 años al aire, de informar al público como uno de los periodistas insignes emblemáticos de Latinoamérica, de mantenerse en antena informando, en este caso, a la población hondureña. Y nosotros volvimos a Telediario colaborando como voluntarios. Y lo hacemos con ese cariño, esa voluntad, ese amor por Honduras, por sacar lo mejor de Honduras. Aunque el periodismo hoy ha cambiado mucho. Los principios y valores se han hecho a un lado y ahora lo que prima son otros intereses. Pero con esos principios y valores que nos formaron nuestros antepasados, como el profesor Diego Mejía, don Gabriel García Ardón y tantos otros periodistas y ciudadanos, pues con eso queremos, así como usted está informando a través de la página San Pedro Sula, la mejor de Centroamérica, la mejor ciudad de Centroamérica, lo estamos haciendo. Porque estoy seguro que Luis Eberhard está formado con esas características de principios y valores. Estudié en la Escuela Soledad Fernández Cruz, en la Secundaria en el José Trinidad Reyes y en la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula, que se llamaba Centro Universitario Nacional del Norte, CURN. Y aquí estoy y estaremos hasta donde Dios nos permita para servir este país, Honduras, que tanto queremos igual que a usted, Luis. Gracias. ¿Algún mensaje que quiere mandarle al pueblo de San Pedro? Que Honduras para mí, como usted, Luis, y todos los hondureños, es un compromiso permanente. Mientras Dios me permita llevar, que palpite mi corazón y respire, pues mi compromiso será siempre a Honduras. ¿Por qué? Porque Honduras engloba a mi familia, mis amigos, todos los más bellos que he podido ver en todo este tiempo que Dios me ha permitido vivir en esta tierra. Gracias, Freddy Omar.